¡Eso está asustado! ¡Ay! ¡Que entra! ¡Entra! ¡Mira mi gestión! ¡Mira! ¡Waaaaaaay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Imagina que ven a salir con el bar! ¡Mira! ¡Ya! ¡Que con las fritas, hay algo! ¡Aro a mi espada! A ver, a ver a cómo entra. Mira, a ver a eso. ¡De la boca! ¡De la boca! ¡De la boca! Mira, mira, cariño, mira. ¡Ay, a los hombres mayores! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!